Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la falta de mérito y libertad para Hugo Toñoli, el exjefe de la policía de la provincia de Santa Fe, que está con presuntos vínculos con el narcotráfico. Va a seguir siendo investigado, la fiscal de la causa habló que van a seguir con las medidas de prueba que hasta el momento no pudieron realizarse. El juez Vera Barros le dictó la falta de mérito en la causa por supuesta colaboración con acciones del narcotráfico. El exjefe de policía de Santa Fe fue escarcelado tras 15 días de detención en la sede de la policía aeroportuaria en la ciudad de Rosario. Para el juez no había elementos para procesarlo ni para sobreseerlo, si bien continúa afectado a la causa. El exjefe de la policía santafesina dijo que su situación fue una pesadilla y se consideró un preso político. Toñoli era investigado por la justicia federal Rosarina por escuchas telefónicas que darían validez a una supuesta vinculación con el narcotráfico y también la trata de personas. Esa misma mañana, el excomisario decidió renunciar y se entregó el domingo 21 por la noche en el Ministerio de Seguridad. Al día siguiente, fue trasladado ante el juez Vera Barros, donde luego de declarar quedó detenido. En tanto, el magistrado rechazó el planteo de la defensa de Toñoli, que había pedido el sobreseimiento, o sea, la desvinculación definitiva.